Suele decir que si se expresó mal que lo disculpen, que no pretende entregar acceso al mar, o sea, territorio nacional. Una cosa es la acusación sustentada en una acción y otra cosa es en un dicho cuando también se ha retractado. Creo que de ahí no tendría asidero. Nosotros hemos soportado muchas cosas ya los peruanos. Yo no solo estoy hablando por mí, estimado Fernando. Yo, además de cumplir mi labor legislativa, hacer mis proyectos de ley, trabajar en el Palacio Legislativo de lunes a jueves, desde el 28 de julio que asumí funciones del año pasado, yo recorro todas las regiones de mi país. Ya voy recorriendo más de 12 regiones y la gente en las regiones ya no respalda. Perdón, 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 congresista. Perdón, perdón, no quiero perder tiempo, no quiero perder tiempo. Somos muy claros y puntuales. Su agenda, otro día la platicamos, otro día la platicamos. Lo que quiero decirte es el tema de las impuestos. Estas infracciones constitucionales me habla, perdón, estas infracciones constitucionales me habla de lo de Bolivia, ¿no?, y lo del mar. Se lo estoy diciendo. Castillo ayer sale y dice, si me expresé mal, disculpen, no ha llamado un referéndum y tampoco ha hecho nada para otorgar territorio. Gracias. 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 Gracias.